Largaron el premio Anidentify. Salen juntas, trata de hacer la delantera el 3, saca ventajas sobre el 2, abierta carga el 8. Las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia. Abierta pasa a comandar la prueba el 8, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 3. Al pescuesa abierta se viene arrimando el 6, más abierta se viene desempeñando el 9A. La quinta posición para el 5, más atrás lo viene haciendo el 2, en mitad de codo sin variantes. Y el 8 como puntera marca el camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 3. Abierta se viene desempeñando el 6, gana terreno el 9A, por dentro corre el 5, más abierta viene accionando el 2. Por dentro se viene desempeñando el 7, las competidoras en la parte final del codo y van a cero, ingresó a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 8 como puntera, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 3 que insiste. A tres cuerpos se viene desempeñando el 6, más abierta carga el 9A, más abierta lo viene haciendo el 5. Descuentas a los últimos 250 metros de carrera, mermelocho abierta la viene emparejando el 3, ya pasa a comandar. Últimos 120 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia la participante número 3, pocos metros. Por dentro el 3, abierta el 7 y cruzaron el disco.